Cuando se ha podido yo siempre lo apoyo La he visto junto a mi papá Mi hijo está metido en la droga Tan inestable, no sé Lo que pasa es que ni yo he tenido contacto con él Era como un interesado por pedirle dinero Que pueda ser un cacho de hijo, ese es problema suyo A mí ya me tiene bien colapsado este hombre Se me endureció el corazón señorita No, si viene con la vena atravesada Ella ha vivido 12 años ahí Que él se cree como el ángel de la guardia Chaja de pala, cómo está la cuestión ¿Está segura que es su campo? Aarón lo único que desea es que su padre le pague pensión Pero su abuela no le quiere informar dónde está este papito corazón Muy buenas tardes ahora la sesión Don Aarón y Doña Gloria Bienvenidos ambos Muy buenas tardes ¿Cuál es su caso? Bueno, yo hoy día vengo aquí para poder pedirle a mi abuela Que deje de encubrir a mi progenitor Porque para poder proceder a la demanda de alimentos O sea, su abuela paterna Sí ¿Y su papá qué pasó? ¿Está desaparecido? Claro Nunca se hizo cargo de la pensión Entonces ¿Y contacto con él tampoco? No ¿Hace cuánto o nunca? Bueno, hubo un tiempo en el que yo iba a la casadilla Y él estaba ahí por unos asuntos médicos, creo O sea, se veían por casualidad ¿Se veían por casualidad? Sí, exacto Porque él le había quedado deliciado Le habían apuñalado, algo así Y claro, yo lo veía porque yo iba a la casadilla ¿Y hace cuánto que no lo ve ahora? Como desde el 2017, 18 Hace harto tiempo Sí, hace harto tiempo ¿Y por qué cree usted que su abuela lo cubre o encubre? ¿Por qué es usted eso? Bueno, hubo un tiempo en el cual yo le expliqué Que yo quería proceder a algo legal Para poder formalizar la pensión de alimentos Quería demandarlo de alimentos Sí Y ella me dijo que iba a tener el apoyo de ella Cuando procedí como a juntar las piezas Así como para armar un caso Le pedí si tenía el número Si tenía la ubicación Y no me la quiso entregar Pero yo sé que ella sabía dónde estaba él ¿Y discutieron por eso? ¿Se distanciaron por eso? Claro ¿Y eso cuándo fue? Como en 2020, por ahí ¿Cuatro años ya? Sí ¿Cuatro años distanciada de su nieto? Sí, señorita Carmen Gloria Más o menos Porque Bueno El problema más que nada acá Que influyó entre nosotros Fue Por la mamá de Aarón ¿Por qué? Porque Bueno, un día X Helen me pidió dinero El cual yo esa vez no tenía Y le dije que no podía Que siempre el tema era el dinero Y ella Sí, cuando uno está criando un hijo solo El dinero es un tema Sí, señorita Carmen Gloria Por eso estoy acá Porque igual yo quiero apoyar a mis nietos Y yo no me voy a hacer la indiferente Es porque terminaron discutiendo ¿Sabes? Y entonces Helen me trató mal por el WhatsApp Me dejó un mensaje muy feo Tratándome mal Y sacándome la madre Y diciéndome que El Aarón no estaba ni ahí con una abuela como yo Que al final Le daba exactamente lo mismo Que no quería que me acercara más tampoco A El Aarón Entonces yo También me hice a un lado Cosa que encuentro que fue Inmadurada de mi parte Inmadurez Porque después de todo Helen es Helen Y él es mi nieto Y por eso estoy acá Porque yo quiero Reconciliarme con mi nieto Quiero ayudar a mi nieto Yo no me voy a hacer a un lado Lo que he hecho siempre Yo siempre he estado con mi nieto En No a lo mejor físicamente Pero siempre lo he apoyado Cuando se ha podido Yo siempre lo apoyo Le agradezco la buena disposición Y la intención que tiene Pero también hay que ser súper enfático Y E imparcial en esta situación O sea Usted dice Yo lo quiero ayudar Gracias Pero no puede ser cuando pueda Porque el joven necesita una estabilidad Para proyectar su vida Para estudiar Para comer Para desenvolverse Necesita por lo tanto Que esa colaboración Que venga de parte de la familia Y el padre Sea constante en el tiempo Sea regular No sea A veces sí A veces no Porque eso no le permite Ni matricularse Para poder estudiar algo Porque uno al instituto A la universidad O donde sea No va a poder decir Bueno yo le pago cuando pueda No Claro Sí lo entiendo Lo entiendo Por eso estoy acá Señorita Carmen Gloria Lo que su nieto señaló Es que necesitaba La dirección Para poder notificarle La demanda A su hijo Lo que pasa es que Ni yo tenido contacto con él Ni yo Porque mi hijo Está con un problema Ni yo Porque si así hubiese sido Yo también Yo con la abuela de Aarón También nosotros Siempre tuvimos contacto Ella también Me lo preguntó una vez Yo le dije Señor Estrella Yo no sé Dónde están viviendo ahora Porque mi hijo también Conmigo se ha enojado Muchas veces Y no me habla Yo soy Yo vivo sola ¿Qué problema tiene su hijo? Mi hijo está metido En la droga Está con un problema De drogadicción ¿Hace cuánto? Desde los 15 años ¿Y qué ha cambiado ahora? ¿Quién no puede tener Contacto con él? Si hace un tiempo lo tenía De hecho su nieto señaló Que lo veía en su casa Claro En ese tiempo A mi hijo Bueno A mi hijo lo saltaron Y le quebraron el fémul Nunca nos han apuñalado Le quebraron el fémul Y mi hijo ha tenido Tres operaciones Ya Pero llegó a su casa ¿Tenía contacto? No Si mi hijo vivía conmigo ¿Y por qué ahora Entonces no tiene contacto Con él? Y Aarón cuando iba Veía al papá Pero obviamente ¿Por lo que dijo? Que no había Un apego Digamos Porque Él siempre ha estado Docente Un irresponsable Eso yo Lo reconozco Que ha sido Pero irresponsable Total ¿Ni es un indicio De dónde está? No Si yo sé que mi hijo Está viviendo en un altospicio Y sé que Es un número telefónico Pero de ahí más allá Es harto más De lo que su nieto tiene Yo le he visto Que fotos Instagram Facebook Las he visto Junto a mi papá Entonces Eso tipo 2022 En la pandemia Yo vi Videos Fotos Que compartieron Navidad Y Están Incluso Comiendo juntos Entonces yo creo Que Debe saber Dónde está Debe tener contacto Porque Si se juntaron En Navidad Para celebrar Porque ella conoce A los hijos ¿En la Navidad Recién pasada? No Creo que antes pasada No Hace como 3 años Que yo no comparto Con mi hijo Una Navidad Un año nuevo Y yo vengo Procediendo Esto Hace más de 3 años Entonces Igual Ella conoce A los hijos Que son igual Recientes Porque Su abuela paterna Señalaba hace un segundo Que ella tenía Una muy buena relación Con usted Que se vio quebrada Por esta diferencia Sí Y que le gustaría Reconciliarse con usted ¿Qué opina de eso? Bueno La verdad Cuando yo Estaba armando Como el caso Por así decirlo No me cayó muy bien Que Hiciera eso De Bueno Decir que Él no sabía Dónde estaba Pero antes de eso La historia entre ustedes Efectivamente Era una relación cercana Una relación cordial Sí ¿Sí? Sí Yo iba a la casa Iba En verano O en vacaciones de invierno Iba para su casa O sea Tenían una buena relación Sí Y no la extraña Estos cuatro años Estos cuatro años Estos tres años Estos tres años Que no han hablado Sí Se hubieron Como tres años Hace más o menos Que yo me distancié Cuando tuve el problema Con su mamá ¿No se habían visto Estos tres años? No O sea Después de tres años Primera vez que se encuentran acá ¿Y qué opinas de su nieto? Que está hermoso Que lo quiero Lo amo Que lo quiero apoyar ¿Y usted es su abuela? Que ojalá ayude de verdad De corazón Porque Esto de verdad Lleva harto tiempo Queriendo sedar Y no se ha podido Porque Intentamos tener contacto Con Con mi progenitor Y no hemos podido Con esta red Su madre viene de testigo Doña Helen Sí Y yo necesito hablar con ella Así que le voy a pedir Que ingrese también Como testigo Doña Helen Para hacerle algunas preguntas Respecto a su hijo Muy buenas tardes Doña Gloria Nos cuenta hace un rato Que fue principalmente Una discusión O una diferencia O un altercado Que tuvieron entre ustedes dos Lo que terminó Alejándola del nieto Pero que hasta ese minuto Ella fue una abuela cercana Que tenía una buena relación ¿Usted ratifica aquello? Así como Como que por ese fue el motivo No creo ¿Por qué cree usted que fue? Porque nosotros Desde mucho antes Que Larón Se decidiera hacer Él la demanda Nosotros Igual habíamos Hablado con ella De en algún momento De hacer algo formal Para que él tuviera Su pensión de alimento Y no le faltara Porque Si bien Nunca le faltaba Nada con nosotros También Él tenía que apoyar A su hijo Si Era su derecho Y al final Que Por X motivos No pudimos hacer Nunca algo Hasta que Arón ya se decidió Y me pidió Mamá ¿Sabís qué? Ayúdame A hacer este trámite Y yo le dije Bueno Obviamente que te voy a ayudar No hay problema Yo no No tengo problema en eso Empezamos a hacer averiguaciones Dónde vivía Dónde estaba ¿Y en ese contexto Termina enviando este WhatsApp Que nos contaba Doña Gloria? En este contexto Sí Porque yo siempre le pregunté A ella Que dónde estaba Que si me podía dar la dirección Si Y ella no Pero es que a mí No me metan en esto Que yo no tengo nada que ver aquí Y que Y la discusión X Porque yo obviamente Siempre voy a defender a mi hijo Fue prácticamente Porque ella me dijo Que él era un interesado Que lo único que le importa Era la plata No por el niño No señorita Carmen Gloria Pero si me lo dijo Yo lo dije por ella Y por la mamá de ella Porque siempre Ese fue el tema O sea siempre Pero mire A veces uno dice Estas frases como para el bronce Así como que suena Pongámonos en contexto Si tengo un padre De mi hijo Que usted me dice Que es irresponsable Lo reconoce Que es drogadicto Sí Que se pierde en el espacio Sí ¿Qué otro interés Puede tener una mujer Con dos dedos de frente En ese hombre Respecto al padre? Ni uno Salvo La pensión de alimento Eso es lo que usted está diciendo Claro Suena como terrible Lo único que les interesa Es la plata Menos mal Que es lo único Que les interesa de él Creo que a nadie De acuerdo le interesaría Algo más de él No, no de él Señorita Carmen Y es normal Y es normal Lo que quiere la señora O lo que quiere la madre De la señora O lo que quiere el joven Son los recursos necesarios Para seguir viviendo Y porque además Es un derecho Sí Es un derecho Entonces la señora ¿Lo quiere contactar Para saludarlo? No ¿Lo quiere contactar Para saber cómo está? ¿Cómo le ha ido en la vida? Evidentemente que no ¿Cuál es la única razón Por la que quiere contactarlo? Que le pague la pensión Es un interés económico Eso sin duda ¿Qué puede querer este chico Si prácticamente no lo conoce? No tiene ninguna relación No es ningún buen ejemplo Claro Recursos económicos Pero no fue hacia mi hijo De que no lo molestaran a él Sino que el insulto Fue hacia mí Hacia mí Y yo le dije a ella Me llamas a mí Solo por tema de plata Sí Estoy poniendo las razones Ella dice que se molesta con usted Porque usted le dice Que el único interés que tiene Es económico Es evidente Que el único interés que tiene Es económico Y eso no es malo Es razonable Eso molesta a la señora Y termina Dice insultándola Claro ¿No se fue? Sí, porque ella siempre ha puesto traba Porque en vez de apoyarlo En vez de haberle dicho ¿Sabes qué? Yo te voy a apoyar de verdad Y te voy a decir Dónde está Cómo ubicarlo Para que esto sea más Imagínense Hemos llevado cuatro años Tres años Buscándolo Y ni siquiera sabemos Dónde está todavía Porque ahora recién Su ex pareja A mí me dio el número Y la dirección Yo sé dónde puede estar Sí, yo lo sé Entonces Yo lo sé Pero yo en tu casa Y nunca me he negado a nada ¿Cómo que no? Usted misma dijo Yo no me voy a meter en esto En esto No me metan ni en nada Pero es que lo buscaran ustedes Pero si usted es su mamá ¿Cómo no va a saber? ¿Cómo nos va a poder ayudar? Es una persona O sea, son súper inestables Dónde vivían Que después vivían acá Que los vivían allá Y todo Yo no sabía la dirección Si hasta yo Tu mamá sabe Que yo con él Seguir hemos tenido Poco contacto Tan 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 Inestable No ha sido Según lo que nosotros pudimos Investigar a través De nuestros abogados Tramitadores Don Aarón presentó Una demanda de alimento Aquí está Patrocinada por la Corporación de Asistencia Judicial Esa demanda de alimento Lamentablemente Terminó Archivada Porque no se pudo Notificar a su hijo O sea Su nieto No pudo ejercer Un derecho Legítimo Que le consagra A nuestra legislación Porque no pudieron Ubicar una dirección Donde notificar Esta demanda Cosa que para nosotros Tiene ciertos reparos Porque tiene la notificación Por aviso Habría otras formas De haberlo hecho Pero no se hizo Y terminó archivada Sin embargo Pudimos ver Que en esta Presentación Se señala Que en el año 2023 Recién el año pasado Su hijo Tuvo Diez meses Continuos De contrato Remunerado Dependiente Y por lo tanto Con cotizaciones Previsionales No se condice Mucho Esa actitud Con alguien Que esté Tan perdido En la vida Que no sepamos Dónde está Por un Sueldo Promedio De nuestro país 550 mil pesos Mensuales Lo que podemos saber En razón De las cotizaciones Que se pagaron O sea Su hijo Tuvo una Relación Laboral De diez meses Relativamente Estable En el norte No se condice Con la historia Que usted nos cuenta Además Durante ese periodo Adquirió un automóvil Que tampoco se condice Con lo que usted Nos está diciendo Que el caballero Andá perdido en la vida Que más o menos Que anda deambulando Por las calles De alto auspicio No parece Que no es así Pero tuvo un vehículo Pero ya hace tiempo No sé Usted tendrá que probarlo En el tribunal Porque según los antecedentes Aparece todo A un propietario De un vehículo Con un sueldo estable Y un empleo estable Tan mal parece Que no le ha ido al señor Pero a mí igual Me vive molestando Esa es otra cosa Que puede hacer Un cacho de hijo Ese es problema suyo Y si la vive molestando Sería bueno Que en esas molestias Continuas Que acaba de decir Usted que tiene Le pidiera la dirección Y le dijera Por lo menos Hazte cargo Hazte responsable Yo tengo su número De teléfono Yo hablé Ayer con él ¿Habló ayer con él? Sí Yo le dije Ezequiel Le dije yo ¿Sabes qué? Y le conté esto Yo le dije Imagínate O sea Yo voy a tener Que ir allá A poner la cara Delante de todo Le dije Por culpa tuya Irresponsable ¿Qué hago yo Con este caso ahora? Sería bueno Que terminara Esta audiencia Ese número Con el que usted Pudo hablar con él Ayer Se lo entrega a su nieto Sí Ni un problema Ni un problema Señorita Yo le voy a pedir A doña Helen Que acompañe a su hijo Gracias ¿En qué estado Narón hoy día? Porque seguramente Debe tener sus propios planes Por eso anda persiguiendo A este caballero Por la presión de alimentos Que por lo demás es Insisto Y aunque sea bajadero decirlo Lo voy a repetir cien veces Es un derecho ¿Usted está pidiendo un derecho Suyo? Bueno Yo estoy estudiando ¿Qué está estudiando? Ingeniería en Administración de Empresas Felicitaciones ¿Qué año está? Este es mi segundo año Mi primer semestre Bueno Yo empecé Porque Necesitaba Bueno Esto empezó Antes de que yo entrara A la U A eso de Cuarto medio Tercera o cuarto medio Y yo decía Con esta plata Quizá pueda Ahorrar Y me puede servir Para el futuro Ahora mismo Uno para la universidad Igual necesita Computador Y esas cosas ¿No? Para poder Hacer su trabajo O poder Sustentarse Dentro de la universidad De otra forma No No quiero que caigamos En tratar de justificar Por qué le pide un derecho O ejerce un derecho A su padre Aunque A veces es bueno Decirlo y conversarlo Porque la gente lo malentiende Aunque usted fuera Hijo de una madre millonaria Su padre tiene la obligación De colaborar Igual con su mantención Aunque usted En este caso No estuviera estudiando Hasta los 21 años Tiene que pagar Pension de alimento Sin cuestionamiento Algún Entonces ¿Por qué lo digo? Porque no necesitamos Justificar A veces Se usa como herramienta De exclusión Así como No, pero si la madre Trabaja y le va súper bien ¿Para qué anda persiguiendo al padre? Porque es un derecho del niño Pero si no está Ni siquiera estudiando ¿Para qué quiere tanta plata? Porque es un derecho del niño Punto Y quiero también explicarle Que lo que busca la ley Al perseguir a los abuelos O permitir que se persiga a los abuelos Es que este señor Se haga presente Que este señor Cumpla Porque la El legislador En su minuto Cuando nace Esta disposición Sabía que las madres Trataban de proteger A los hijos Incumplidores Y muchas veces Hasta los escondían Debajo de la cama Para evitar eso Para desincentivar Esa Escapatoria A la responsabilidad Es que la ley dice Bueno Si no paga El padre Porque no quiere Porque no puede Que paguen Los abuelos La idea No es perjudicar a los abuelos No es perseguir a los abuelos La idea es que los hijos Se hagan presente En la realidad Lamentablemente En la sociedad actual No les interesa mucho Que sus padres Estén pagando Y siguen desaparecidos Pero no ayudemos A que sean Unos cobardes Irresponsables Que pase Nuestra psicóloga Marisol Sagredo Creo que hay dos polos En posturas Bastante válidas Una madre Por un lado Tratando de buscar El sustento para su hijo Para que su hijo Se pueda desarrollar Y por lo demás Ejerciendo un derecho Contemplado En nuestra legislación Y por otro lado Una madre Protegiendo O intentando proteger A un hijo Con excusas Que no se condicen mucho Con la realidad Serán o no serán Verídicas O correspondientes Pero el asunto Es que estas dos personas Que podrían estar unidas Están distanciadas Por un tercero en discordia Que nos pasa mucho Lo vemos mucho acá Y aquí el tercero en discordia Cumple un rol fundamental Desde la dinámica De la familia Carmen Gloria Yo pensaba De alguna manera Es la sensación ¿Por qué? Por poner primero A tu hijo Que a tu nieto Y yo te lo pregunté Cuando lo conversamos arriba Te dije Me dijiste Yo quiero Tener una relación Con mi nieto nuevamente Y yo te pregunté Aún cuando Tener esta relación Con tu nieto Vaya en contra De tu hijo Y tú ¿Qué me dijiste? ¿Te acuerdas Qué fue lo que me contestaste? ¿Qué me contestaste? ¿Por qué en contra? Si tampoco estaría En contra de mi hijo Ahí está el problema Ese es el conflicto De esta familia Que Gloria No ve Es incapaz de ver Que al ponerse Del lado De tu nieto De manera Es obvio Que vas a tener Que decirle a tu hijo No estoy De acuerdo contigo Y deja de protegerlo Lo proteges Yo sé por qué Porque a los 16 años Tú tuviste que trabajar Y dedicarte a ti Y dedicarte A juntar La plata Para poder darle Una educación Para poder darle Un techo Y él se quedó solo A los 16 años Y buscó malas juntas Y buscó malos caminos ¿Está claro? Pero con tu nieto Tenías la posibilidad De arreglarlo Y a los 16 años Volviste a dejar A alguien solo Entonces llegó El minuto En que tú Entregues a tu hijo Y digas ¿Sabes qué? Te di todos estos años Para volver A hacer las cosas bien No lo hiciste Y ahora me voy a quedar Con aquel Que sí se merece Mi esfuerzo Sí se merece Mis lágrimas Lo intentaste con tu hijo No resultó Él tomó sus decisiones No pierdas Aarón Está bien Señorita Gloria Todo lo que dice Es la verdad En realidad Pero los hijos Nunca dejan de amarse Es mi hijo Y lo voy a amar Por sobre todas las cosas Del mundo Una forma de amar A los hijos También es decirle Que es lo correcto Eso no significa Tampoco De que yo Quiera tampoco O sea Alejarme del Aarón O de mi hijo Para nada Yo voy a apoyar A mi nieto Por supuesto Y mi hijo No lo veo nunca Yo nunca veo a mi hijo Si mi hijo vive en el norte Imagínense Yo llevo años sola Yo vivo sola Una mujer de alto esfuerzo También Y ellos lo saben Ellos lo saben Yo no pongo en duda Aquello Pero si Y no estoy hablando Como mamá Estoy como abogada Sino como mamá Pongo en duda Los antecedentes Que usted sabe de su Yo vengo Procediendo esto Hace más de tres años El exigir siempre Ha estado ausente Es como un irresponsable ¿No se habían visto En estos tres años? Me dejó un mensaje Muy feo Tampoco me ha hecho falta La verdad Y nunca he dicho Algo así de él Es evidente Que el único interés Que tiene es económico Y eso no es malo Es razonable En junio Los bonos del gobierno Pueden sumar Sobre 400 mil pesos En aporte ¿Cuáles son Y cómo optar a ellos? Fácil Llamando al 007 Lo averiguas Mira 007 ¿Le puedo ayudar? Hola ¿Tienes información De bonos para junio? Hola Por supuesto Hay seis activos Y tenemos todo el detalle De las fechas de pago ¿Y puedes revisar Si corresponde recibirlo? Claro Lo vemos en línea Incluso si tiene ayudas No cobradas O excedentes bancarios Disponibles Excelente Recuerde que en el 007 Estamos para responder Maravilloso Una forma de amar a los hijos También es decirles Que es lo correcto Eso no significa tampoco De que yo Quiera tampoco O sea Alejarme del Aarón O de mi hijo Para nada Yo voy a apoyar a mi nieto Por supuesto Y mi hijo No lo veo nunca Yo nunca veo a mi hijo Si mi hijo vive en el norte Imagínense Yo llevo años sola Yo vivo sola Una mujer de alto esfuerzo También Y ellos lo saben Ellos lo saben Yo no pongo en duda Aquello Pero si Y no estoy hablando Como mamá Como abogada Sino como mamá Pongo en duda Los antecedentes Que usted sabe de su hijo Porque usted me lo acaba De decir mucho Y usted tutuja En esta frase Que acaba de decir Yo jamás voy a abandonar A mi hijo Y después dice Pero ya hace tiempo Que no va a hablar Con mi hijo Y después nos contó Que ayer había hablado con él Entonces Ese deambular De que nunca lo veo Nunca hablo No tengo idea de él Pero ayer En la tarde Estaban hablando por teléfono Y esta frase De que nunca lo voy a abandonar Me hace entender a mi Que sigue protegiéndolo Está bien Está en su derecho No le pido que haga una remisión Aquí delante de todos Y que hagamos una declaración De principio Porque no va a ocurrir Uno no esperaría Que ocurriera Pero sí Que analice Y piense Con calma Lo que le está Diciendo Marisol Querer a los hijos También es decirles Que es lo correcto Y cuando están mal Llamarles la atención No tiene por qué Haber una declaración Pública al respecto Como dicen Por ahí Las felicitaciones Son públicas Las críticas Se hacen en privado Usted que habla Con su hijo Habitualmente Que ya lo sabemos Hable con su hijo Dura Descarnada Pero directa Ayer hablé con él ¿Algo más quiere, Carmen? Suelo decir Que la investigación Muestra Que la mejor manera De educar Es partir por el ejemplo Muéstrale Lo que es ser Una buena abuela Lo que es ser cercana Preocuparse Por cómo se siente Tu nieto Él Me dijo Que Sentía muchas cosas Diferentes Y difíciles de expresar Cuando pensaba en ti Porque tenía mucho cariño De su infancia Porque siempre Estuviste presente Pero luego desapareciste Bueno Ahí tienes tarea pendiente Enseñale a tu hijo Que eso sí se puede hacer Después de estar desaparecido Muchas gracias Gracias Me imagino Doña Gila Don Arón Que ustedes Si les gustaría Retomar Esa relación Que tuvieron En algún minuto Finalmente Es conocer Parte de su línea paterna Y ya que tiene Un padre responsable Y desaparecido Saber cómo es Sus orígenes paternos A través de su abuela Si sería importante Además si tiene Tan buenos recuerdos De ellos Bueno Realmente Este último Año Tampoco me he hecho falta La verdad Entonces Es como Innecesario Igual Siento yo Que Si ya Va a ser demasiado Incómodo Volver a eso Porque ya Hubo la discusión Ya me sentí Quizás Tiempo al tiempo Quizás Apartamos Por las cosas prácticas Con la expectativa De poder recuperar Algún día Al decir Cosas prácticas Me refiero A que De común acuerdo Entre las partes Podríamos fijar Una pensión de alimento En forma formal Si ¿Está dispuesta A usted A pagar una pensión de alimento En favor de su nieto? Si ¿Monto? 100 mil Pagadero los días Que ponga la fecha Póngala usted Si es su bolsillo Los 5 Los 10 Yo trabajo Trabajo en forma Independiente Ya Los primeros 10 días De cada mes Bueno Terminada la audiencia Le voy a pedir Que le comparta A su nieto Y a la madre de su nieto Teléfono Y cualquier otro Descedente Que usted conozca Del caballero Para que así Pueda insistir Ante la corporación Con estos nuevos antecedentes Y presentar nuevamente Esta demanda Insistiendo Sobre que se notifique En ese lugar Y si no Se ha encontrado En ese lugar Que se notifique Por aviso En la comuna O región Donde él se encuentre Viviendo Donde nos conste Que está viviendo Y hasta el 23 Sabíamos que estaba En alto auspicio Porque ahí se pagaban Las imposiciones Y de ahí era El contrato de trabajo Nosotros también Tenemos ciertos antecedentes Que le van a entregar En forma privada Que pudo recopilar Nuestro equipo Respecto a la dirección Y ubicación De su padre Y van a ser citados Por la producción A firmar Un acuerdo De alimentos Una transacción De alimentos Por el monto De 100 mil pesos Pagadero los días De cada mes De Doña Gloria A Don Arón Algo que se quieran decir Bueno Eso Decirle que yo En mí No se ha quebrado El amor que yo he sentido Toda mi vida Desde chiquitito Hacia él Yo lo sigo amando Y lo voy a amar siempre Mi primer nieto Y que Que yo sí estoy dispuesta A abrir mi corazón Y volver a A reconciliarme Y retomar Porque no Y quizás Doña Helen Puede propiciar Esa instancia Yo nunca se lo he negado Desde que él nació Yo jamás Nunca le he dicho Que no lo vea Y menos ahora Que él ya es un hombre Ya está grande Y le doy una Recomendación Cuando la relación Es emocionalmente Cercana Es más probable Que paguen La versión de alimentos Mientras más lejana Es la relación emocional Más probable es Que incumplan El pago de la pensión Traten de juntarse Traten de ir De menos a más Traten de recuperar Lo que tuvieron Si no se puede Con el padre Quizás con la abuela Señorita Carmen Gloria Nosotros nunca tuvimos Una relación tan mala Tampoco con Helen Ni con su mamá Estoy partiendo De ese supuesto Nunca hemos peleado Así a extremos Ni nada por el estilo Con mayor razón Fue esa pura vez Que hubo ese Bueno Ese mensaje que hubo Y que yo me alejé Y eso Pero Tampoco hemos tenido Una tan mala relación Yo he estado en Coquimbo He ido allá He estado con ellos Y todo el tema El Aarón ha venido Nosotros hemos salido De compras Que se yo Entonces tampoco había Algo así tan Como que digamos Tan alejado Sería bueno A lo mejor Que le pidieran A los periodistas Que nos están acompañando A don Javier ahí Que las lleven Al casino del canal Que se tomen un cafecito Que compartan Una conversación Empieza por algo Mientras nosotros Preparamos La transacción de alimentos Para que puedan concurrir A firmar ante notario Y esto sea presentada A un tribunal de la república Presentada al tribunal El tribunal lo oficiará Al banco Para que se abra Una cuenta Y es ahí Donde se debe de pagar Todos los meses El monto establecido Y con esto Cerramos ¿Quieres contar tu historia Aquí en el estudio De Carmen Gloria Tu servicio? ¿Necesitas de ayuda Especializada Para solucionar Un problema? Tenemos a los profesionales Indicados Que pueden orientarte Para buscar Una salida Comunícate con nosotros Después de un año Esta pareja Viene a resolver Lo que dejaron pendiente Mientras Olga Mejoraba su salud ¿Podrán llegar a un acuerdo? Muy buenas tardes Se abre la sesión Don Juan y Doña Olga Bienvenidos ambos Buenas tardes señorita ¿Ustedes ya estuvieron acá? Sí ¿Hace cuánto? Un año 14 días Un año 14 días Sonó a condena caballeros Un año 14 días ¿Y por qué están de vuelta? Mire Yo estoy Me aburrí señorita Carmen Gloria Me aburrí Estoy más ría del sombrero Con este juego Porque Se dictó una resolución acá Que durante un año Se vendiera la casa Y la señora está poniendo Puras reglas ahora Para no venderla Ah Por eso tiene tan bien la cuenta Durante un año Y hace un año Hace 14 días Que se cumplió ese año Sí ¿Y ese año Era para que No se vendiera la casa Durante ese año? Claro ¿Y ahora? Ahora ¿Se cumplió el plazo De íbamos a vender? Sí ¿Y? Que yo le quería pedir a él Que me diera un año más Porque yo sigo en tratamiento Lo sigo con el examen Vamos a ver un resumen De qué fue lo que pasó Hace un año atrás Para que Resolvamos si es contingente O no Dar otro plazo Muy buenas tardes Ahora la sesión Don Juan Y Doña Olga Bienvenidos ambos Buenas tardes señorita Muy buenas tardes ¿Cuál es su caso? Mire Quisiera Con el respeto suyo Hacerle una pregunta A la señora Olga ¿Qué pasa con la casa Que está en cuestión? Que de los dos Si quieres venderla O quieres que yo Te cobre arriendo Pero si tú nunca Hay hablado de arriendo Por eso yo le pregunto a usted Por caso Quieres venderla O que yo le cobre arriendo La parte mía Porque es de los dos ¿Y esa casa la adquirieron Durante el matrimonio? Durante el matrimonio Estuvieron casados Sí ¿Están separados? Sí Divorciados Diez años Yo le pediría a él Que me diera dos años más Para vivir ahí Y se venda Y lo repartamos del dinero O sea usted dice Dos años más Viviendo tranquila en la casa Y después de eso se vende Y se reparte en mitad Y mitad como corresponde Sí Hace diez años Que está disfrutando de la casa Y ella ha tenido pareja Y yo jamás Siempre he pagado arriendo ¿En mi vida o qué? Bueno yo no Yo no estoy discutiendo Yo llevo diez años sin ti Pero no pagan Nada de arriendo Pero yo no vivo Yo vivo solita Están disfrutando Pero Eso le pido yo Porque yo Tengo problemas de salud Que ayer recién me enteré ¿Ayer? Sí Y yo quiero Para hacer Un tratamiento ¿Pero sabe cuál es Su diagnóstico? Sí ¿Y se puede saber? ¿Usted lo sabe? Algo me comentaron ¿Quién le comentó? Mi hija ¿Qué te dijo? Que tienes cáncer de mama Que te hayan encontrado No sé si es así Están así Yo creo que mi hija No va a mentir en eso Y no es para que te enojes Tampoco con ella Porque me lo dijo Porque me lo dijo Y es mejor que lo diga a ella Porque No, la Jenny me está apoyando Me acompaña al hospital Me acompaña para todos Sí, ella me dijo Que ella le acompañaba A todos lados Pero está recién esto El cáncer Es una palabra fuerte La gente intenta No decirlo Pero Tenemos que decirlo Como si fuera un refrío Como si fuera diabetes Colesterol alto Da lo mismo El cáncer Es una enfermedad En tu caso Un carcinoma Según lo que estuvimos viendo En sus papeles Que aún no está determinado El grado No se le ha hecho Al PET scan Que es el estudio Que está diciendo Que se ve Todas las partes del cuerpo Pero ya hay una determinación En ella Que es Yo tengo cáncer Y en este minuto Es ese hecho El que está marcando Toda su vida Por lo tanto En este minuto Todo lo que sea externo A su enfermedad Y su tratamiento Va a tener Una implicancia Súper importante En su estado anímico En sus defensas Etcétera Entonces En este minuto Hablar de dejar su casa Es dejar su lugar seguro ¿Cuántos años Estuvieron casados ustedes? Treinta años Harto Y dos hijas Por lo que escuché Dos hijas Y cuatro lindos nietos Gracias a Dios Y en memoria A esos buenos años Y a esos A esos hijos Y nietos A esa familia ¿Será posible Ser prudente A lo mejor Y esperar Un mejor minuto Para conversar Este tema? Voy a ser bien consciente Y le voy a decirle Que si ella quiere Un año le doy Para que se quede En la casa Y la vendamos No sé si le conviene ¿A usted le parece Doña Olga Que en un año más Conversemos? Si Dios quiere Doña Olga Yo sé Que es sumamente difícil Pedirle claridad En este minuto Entiendo Que puede estar Muy abrumada Y un poco confusa Con sus ideas Producto del shock Significa recibir Una noticia así Entonces voy a ser Bien clarita Don Juan Aceptó Propuso Él Voluntariamente Esperar un año Para conversar El tema de la casa Nuestro periodista Productor David Va a contactarla Con el centro Terapéutico Cacao Quien la va a guiar Psicológicamente Y la va a acompañar En este proceso Y en un año más Conversamos Que hacer con la casa Deseándole Todo el éxito Del mundo Y la mayor fuerza Para recorrer este camino ¿Ya? Que le vaya muy bien Muchas gracias Gracias por su generosidad También y comprensión No, gracias Y con esto Cerramos la sesión Qué buen acuerdo Qué generoso Qué comprensivo Muchas gracias Muchas gracias Lo volvemos a ver Después de un año Y Y se vuelve a agradecer Porque no toda la gente Tiene La La generosidad La La mesura necesaria Para dejar Espacio Y para Tomarse sus tiempos En respeto De lo que está pasando La otra persona Don Juan fue Lo debidamente Mesurado Generoso Para darle el año De plazo que usted pedía Se llegó a un año Se llegó a ese acuerdo Transcurrió el año Hace 14 días Tal como lleva la cuenta Él se cumplió Usted Hizo la terapia Tengo entendido La terapia psicológica Y hizo también El tratamiento médico Que aquí están Los antecedentes Y se puede ver Que está hasta en etapa De remisión Ya este cáncer Está en contratamiento Sí, claro Está en una etapa De mantención Ya pasó como la peor parte Con examen Y remedio O sea, está todo cumplido Todo check Aquí estamos nuevamente Tal como decía El compromiso Volviendo a conversar Sobre la propiedad Obviamente Este es un matrimonio Que se efectuó En el año 80 Se divorciaron En el año 2015 Y que solo mantienen La sociedad conyugal Que son los bienes Que adquirieron Durante el matrimonio Ambas partes El único asunto Que los mune hoy Es eso Y que don Juan Quiere liquidar Esta sociedad conyugal Específicamente Esta casa Quiere venderla Y dar 50 y 50 ¿Qué opina de eso? Que le quería pedir El año Más que le he pedido Ay, me dio un año Pero es que ya le dio Un año Pues ya fue el año Pero yo como estoy Con tratamiento Quisiera que Se sintiera la opción De un De que faltamos En mayo Hasta fin de año Pero este tratamiento De mantención Puede que lo tenga Por muchísimo tiempo Más que un año No es un tratamiento Como era en ese minuto Para el diagnóstico Sino que esto es un tratamiento Ya de mantención Ya pero el doctor Me dijo que si yo Seguía pasando Todas estas cosas Que de repente Con todo esto Yo me descompenso El cáncer Me podría brotar En otro lado Si yo sigo pasando Nervios Preocupaciones Perdóneme que dude De aquella aseveración Don Juan ¿Qué opina usted? Yo del año 2019 Me operé el corazón Y hice mi tratamiento Y no pedí nada La vida sigue funcionando Nomás Claro Porque si es como Cualquier enfermedad Como tener diabetes Puede durar años El tratamiento Y va a hacer lo mismo Exactamente Y este es el único Bien social No mire yo además Ahora ya me Se me endureció El corazón Señorita Quiero la mitad De la parcela Del campo Porque ella está Disfrutando la casa Aquí con su pareja Y está disfrutando La casa del campo Al dos vienes Sí la casa del campo Con su pareja No deja a mí Jamás ir Allá ¿Y qué pasa Con esa casa del campo? Pero como digo yo Él dice una cosa Después cambia otra ¿Qué pasa con esa casa del campo? El año pasado Él me dijo Que él no tenía interés En el campo Claro no tenía interés Porque él le va a dar A las dos hijas No sé qué le pasa conmigo Señorita Le va a dar a las dos hijas Le dio a una sola Bueno y la otra niña Tiene que esperar Porque todavía yo estoy viva Yo estoy viva Todavía la otra niña ¿Por qué esperar? Si tú tenés que darle a las dos Por eso quiero Quiero la mitad de la parcela yo Para yo repartirla Durante Con mi nieto Y viene con la vera atravesada Y es entendible Que tenga Como usted dice La vera atravesada Si el caballero Ha sido tan generoso Ya pero igual Y tan afable Y usted no cede en nada Por supuesto Que es la parcela Oiga señorita Y ahora está pidiendo Que yo pague la basura Que pague el corredor de propiedades Para vender la casa Esa cuestión Que me está prendiendo Ella le dio 12 años ahí Disfrutando en la casa Él tiene dinero Y yo Resulta que yo Claro yo tengo dinero Yo vivo con la pura pensión solidaria Claro Yo no tengo pareja Que me alimente Ay ya Por lo único que te faltábamos Claro Te buscaron a una mujer Para que te alimenten Bueno ojalá No está No está Diendo por buen camino Si quiere obtener La generosidad de don Juan Usted pues Sí Imagínese Ay pero es que él se cree Como el ángel de la guardia Pero tú también Tienes que esperar Pero señora Le permiten vivir grande Gratis Él se fue Porque el chizo de la casa Señora Usted sigue en la casa No ha pagado arriendo Tu caballero fue generoso Y usted lo trata así de vuelta Por supuesto Que le agota la paciencia A cualquiera pues Ahora ya Yo le tengo Él yo sabría Que le doy Juan mi campo Tú no tienes Porque ponerme regla Su campo La mitad ¿Estás segura Que es su campo? Señora Pero de un principio Yo pensé Pero después Que le dio pasado Se dijo Que la mitad También le correspondía A él Ah Ya lo explicaba Y yo Dijo a lo contrario Dijo Ella que se quede Con todo el campo Porque le dio A mi hija mayor Y ahora me sale Con otra cosa Que este no juego De niños chicos Estos son los datos Duros de esta realidad Esto no es juego De niños chicos Matrimonio 1980 No es juego Entonces usted va a cumplir A un año Dijo que iba a vender la casa Vendemos la casa entonces Claro Pero resulta 1980 Divorcio 2015 Sociedad conyugal Se mantiene En conjunto Se mantiene activa Está terminada Pero todo lo que viene Es que había En la sociedad conyugal Siguen siendo parte De la sociedad conyugal Y hay dos terrenos Hay un terreno En Chillán Que es lo que ellos Denominan el campo Y hay que ir Una camioneta Y hay un terreno En San Bernardo Que es donde vive Doña Olga Hay una camioneta Que nunca me dio dinero ¿La camioneta existe o se vendió? Ahí está la camioneta Señorita Ya entonces hay una camioneta Claro ¿Hay otro bien? Había pero se perdieron Porque había sepultura Había un departamento Lo vendió Si se vendieron durante el matrimonio Ya no existen Estos son los tres bienes Que quedan De estos tres bienes Lo que se hace Cuando está la sociedad conyugal Se valora La casa en San Bernardo Yo sé que la estaban vendiendo En cincuenta Por ahí Como setenta más menos Setenta Setenta Porque tú me hiciste el precio Y a mí no me dijiste el precio ¿Cuánto vale la casa de Chillán? Más o menos A mí me tienen que consultar A mí el precio También ¿Qué te voy a decir? ¿Y la camioneta cuánto vale? Yo no converso contigo Pero yo converso Con el corredor de propiedad ¿Millón doscientos? Ya supongamos que dos A mí ya me tiene bien colapsado Este hombre Difícil entonces que le ayude Pues ¿Cómo está la cuestión? Ciento cuarenta y dos millones Yo creo que yo tengo Mi buena hermana Nunca él me ha mantenido Ciento cuarenta y dos millones Nunca me he mantenido Nunca me mantuviste Ah, ya entonces Pues viste Señora, por favor Pero si es verdad Y después le quiere pedir Por favor Él jamás me mantuvo Ni cuando yo era Setenta y un millones Para cada uno Claro, uno podría decir Esto es bien simple Uno se queda con el sitio de Chillán El otro se queda con El sitio de San Bernardo Y la camioneta la vendemos Y un millón para cada uno Claro Súper simple Así podríamos hacerlo Doña Olga Usted está usando De la casa de Chillán De la casa de San Bernardo Y lo único que viene el caballero Es la camioneta Esto a todas luces No es justo Entonces lo que está pidiendo Don Juan Es lo mínimo Que corresponde en justicia O se dividen los dos terrenos Y la camioneta O se queda cada uno Con uno de los bienes Y reparten la camioneta Y reparten la camioneta Es cuáles son los bienes en común Que son los que están ahí Y a quién le corresponde A los dos 50 y 50 Señorita ¿Qué pasa a nuestro psicólogo Se cumplió ese año de plazo? Y don Juan Y don Juan viene a pedir Lo que justicia Se habían comprometido Habían acordado Que es Bueno ya pasó el año Ya te recuperaste Qué bueno por ti Hoy día repartámonos Las cosas como corresponde Ante esa petición Conocimos a otra doña Olga Que ya no está tan afectada Que ya no está tan mal Y que no quiere dar nada Pero lógico No, no es lógico Olga viene con un discurso aprendido Ella venía diciendo Que estaba inmersa todavía En este cáncer Pero cuando estuvimos conversando Ella misma me mostró Cuál era el medicamento Que tomaba Que es solo un medicamento Y es un medicamento Que se da a personas Que han tenido tumores Que han sido tratados O extirpados O tratados con quimioterapia Radioterapia Y luego se dan un plazo De cinco años Para que no vuelvan a aparecer No para tratar Un cáncer De mantención Exactamente Por lo tanto Eso muestra Que estás bien Nosotros no podemos decir Que uno está fuera De peligro de cáncer Diferentes tipos de cáncer Tiene diferentes plazos Para poder estar atentos Cinco años Diez años Pero en tu caso Estamos ya Hiciste todo lo que tenías que hacer Te resultó bien Estoy muy contenta Por eso Porque estás sana Perfecto Y ahora tienes que seguir Viviendo tu vida Como una mujer Sana Importante aclarar Que Marisol Está hablando En propiedad De este tema Porque ella trabaja Con enfermos De cáncer Y es especialista En el tema Marisol Marisol Además de aquello Habiendo ya sabido Y teniendo claro Cuál es la situación De salud De la señora Es absolutamente Por lo tanto Injustificado Más bien Que nos pida Un año más Para el tratamiento Porque eso no es así Y tú a cada señora De ese tratamiento Puede durar Los próximos cinco años Tal como suponíamos Si es que no pasará algo La medicina Era por cinco o diez años Si es que no pasará algo Lo mínimo Serían cinco años Por lo tanto Tenemos que pensar Que no puedes Quedarte en esa casa Por cinco años más Y aquí es importante Dejar de poner Tu postura Como víctima Y empoderarte Como mujer Si eso es lo que estoy haciendo Empoderarme Señorita Alí a dar a las dos hijas Le dio a una sola Tú no tienes Por qué ponerme reglas Señora Por favor Yo no tengo pareja Que me alimente Gracias a mí Está ahí Si hay alguien Que está siendo generoso Conmigo Yo lo trato mal Le respondo mal Y no le cumplo Con la palabra empeñada Se acabó la generosidad Pues Habiendo ya sabido Y teniendo claro Cuál es la situación De salud de la señora Es absolutamente Por lo tanto Injustificado Más bien Que nos pida Un año más Para el tratamiento Porque eso no es así Toda cada señora Ese tratamiento Puede durar Los próximos cinco años Tal como suponíamos Si es que no pasará algo La medicina Era por cinco años Por lo tanto Tenemos que pensar Que no puedes quedarte En esa casa Por cinco años más Y aquí es importante Dejar de poner Tu postura Como víctima Y empoderarte Como mujer Si eso es lo que estoy haciendo Empoderarme Eso es lo que estoy haciendo ¿Qué estás haciendo Para empoderarte? Estoy luchando Para sobrevivir bien Y que Y quitarle todo a su marido A su ex marido No, no Lo justo Lo justo Lo justo es mitad y mitad Eso es lo justo Lo demás No es justo Eso es lo justo Mitad y mitad Que él también Fue bien Cuando él se fue Eso se alega Señora Para que no conversemos En círculo Ya Todo lo que usted Quería haber alegado Como compensación económica Como malos tratos O como mala relación Entre ustedes Era pertinente En el divorcio Ya pasó Ya fue Ya fue Sí Hoy Solo hay un tema Socioconjugal Lo que indica la ley Como justo Es mitad y mitad Ninguna excepción No hay ninguna excepción Es mitad y mitad Pero señora Carmen Gloria Pregúntele a él ¿Por qué él cambió Tanto de parecer El año pasado Dijo una cosa Y este año Está diciendo otra Porque cada uno Es dueño de su voluntad Y la administra Como quiere Y por suerte tampoco Pero ¿Por qué el año pasado Él dijo Ay Señora Si yo estuviera Conversando con usted Yo estuviera conversando Con usted Y veo esta actitud En usted Por supuesto Que si tenía Alguna buena intención Se acapa Se extingue Si alguien que está Si alguien que está Siendo generoso Conmigo Yo lo trato mal Le respondo mal Y no le cumplo Con la palabra empeñada Se acabó la generosidad Pues Así funciona la vida Yo no me encuentro ¿Cómo voy a ser avariento Si tienes 12 años Disfrutando la casa? Que me estoy aprovechando Porque por eso Arrendando la parcela Allá encima del campo Señora Señora Aunque se lo tenga que repetir Hasta el infinito Se lo voy a seguir repitiendo Mitad y mitad Es lo justo No hay ninguna excepción Mitad y mitad Pero el campo Se lo voy a regalar Mitad y mitad No tiene derecho Si tiene derecho Yo le entrego la casa Si quiere Pero el campo No se lo voy a entregar Es una de las soluciones Si la casa cuesta 70 Aprox Y el campo cuesta 70 Aproximado Está súper bien Que el caballero Renuncie a lo que le corresponde A él en el campo Y usted se queda con el campo Y usted renuncia A lo que le corresponde A usted en la casa Y el caballero Se quede con la casa Y que cada uno Se quede con un bien Eso sería muy justo Con respecto Señorita Carmen Gloria La parte de ella Del campo Se la dio A mi hija mayor ¿Le queda la pura parte La que me corresponde a mí? La parte mía Problema de ella ¿Ves? Por eso Problema de ella Entonces ¿Qué campo Le va a tocar a ella ahora? Pero el problema de ella Si ella quiere quedarse Con el campo A medias O como lo quiera Ella regaló Ella dio su parte Del campo A la pura parte mía A tu hija Caballero Caballero Problema De ella ¿Qué parte No me entiende? Si la señora Hizo Una piscina De 400 metros cuadrados Y le quedan 10 metros cuadrados Para vivir Problema de ella ¿Qué le importa a usted? Ya Bien ¿Sabes lo que pasa Carmen Gloria? Que aquí Se ven dos polos Un poco por debajo De lo que pasa En la relación Que tuvieron Y es que por un lado Tenemos un papá Que se preocupa mucho De sus hijas Y qué es lo que Le voy a dejar Y mucho de este Cambio de opinión Que dice Olga Tiene que ver con que ve Que se deja en desventaja Una hija Sobre la otra Y me lo repitió mucho Estuvo conversando Muy cercanamente Sobre su relación Con ella Y su preocupación Por ella A diferencia de Olga Que Olga Muestra una frialdad Y una falta De comunicación Y de apego Y de vínculo Con sus hijas Muy marcados Por tanto Aquí también Se mezcla Un poco Esta idea De paternidad De intentar proteger Y por otro lado De una madre Que está pensando En ella Un egocentrismo Que ha quedado En evidencia Durante toda esta conversación Porque todo el rato Está hablando De ella De sus cosas De sus necesidades Es más Ella le señaló Y lo aclaro Porque fue tema Ella señaló Que el campo Había sido una herencia Sí No 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 Sí Usted dijo No trajo los papeles Sabes que el campo Era una herencia Y no es una herencia Quizás alguna vez Le correspondió O vivió ahí Algún antepasado De la señora Puede ser Pero el campo Usted lo adquirió Por una tramitación De regulación En bienes nacionales No fue herencia No es herencia Por lo tanto También ingresa acá Porque si usted Quiere permanecerse Con el campo Considerándolo Un bien propio Puede ser Pero entonces A usted no le toca Ni un peso Sobre la casa De San Bernardo Porque uno puede Tener un bien propio Y un bien social O tiene un bien propio O tiene un bien social Si usted considera Que el campo Es un bien suyo Es solo suyo Tiene que renunciar A los ganancieros De la sociedad conyugal Y por tanto La casa de San Bernardo Sería solo de él Y si él la vende Toda la plata es de él Por supuesto Si es de él Como si usted vende El campo La plata es suya Y yo todos los años Que me sacrifiqué Para comprar Ya lo hablamos Le dije Lo evitamos Para no seguir Te lo expliqué Para no seguir Conversando en círculo ¿Cuál es la idea De seguir conversando En círculo? No, no Ninguna Es bien difícil Sacarla de su metro cuadrado Y lo que pasa Es que cuando le conviene Es de todos Cuando no Es solo mío De hecho Olga A mí me llamó Mucho la atención Estábamos conversando Y me muestra La deuda que tiene De basura De su casa Tiene una deuda Desde el 2018 ¿Y quiere que se la pague? Y me dijo Concretamente Que quería Que su ex marido Pagara la deuda Porque la casa Había sido de él Cuando el 2018 Ellos ya estaban separados Y ella vivía sola En esa casa No, pero es que Es insólito No puedo creer Que haya alguien Tan tosudo Tan obstuso O sea La casa es mía No te la pienso pasar Es mía Y yo quiero vivir en ella Y la casa tiene deuda Apágalas tú Porque la casa es tuya No Es pero muy conveniente Es de un egoísmo Sublime Egocentrismo Ese rasgo Es el principal Pero sublime Es impresionable No, estoy hablando Con Marisol No con usted Sí El egocentrismo Y por eso también Se explica la relación Con las hijas A mí me queda Bastante claro Ahora sin estar Teñido Por el tema De la patología médica Que la vimos el año pasado Claro, que era otra cosa Porque ahí es muy difícil Frente a una noticia Que habíamos sabido El año anterior Es muy difícil Poder ver Qué es lo que está pasando Por el estrés postraumático Pero ahora Es muy diferente De lo que se ve Y Olga va a tener que Poner los pies en la tierra Darse cuenta Que ella también Va a tener que hacer cosas Para lograr sus metas Y no solo esperar Que el mundo le entregue Perfecto Muchas gracias Marisol De nada Estamos clarísimos Doña Olga Hay dos opciones O venden todo El campo Y la casa Y se reparten Mitad y mitad Las dos cosas O se queda usted Con el campo Y el caballero Con la casa Y el caballero Hará con la casa Lo que a él le plazca Y usted con el campo Lo que a usted le plazca Prefiero Quedarme con el campo Perfecto ¿Cuándo desocupa la casa entonces? Ah no sé Me tiene que dar el tiempo Porque tengo Hantas cosas ¿Cuánto? ¿De aquí a fin de año? 60 días le voy a dar a la señora 60 días Porque ella se va a quedar en el campo Se va a llevar las cuotas para el campo 60 días me parece razonable Ya pero yo tengo que juntar plata Para hacer un charlado de cosas Me sale como dos millones El viaje para Chillán Y en el país de los dos millones Me voy Cháscate ¿Cómo está la cuestión? ¿No quiere que le lleve el cocavita Mio para el viaje a Chillán? ¿No quiere que le lleve el cocavita Mio al caballero Para el viaje a Chillán? Le voy a cocer unos bucaditos Para que lleve Claro No señora 60 días me parece razonable Si no al caballero Yo le doy las indicaciones Para que inicie la liquidación De la sociedad conyugal En tribunales Y ahí va a tener que contratar Abogados Va a perder parte del dinero Le va a salir más caro Ya Él se va a quedar con la casa Y usted con el campo Y la plata de la camioneta ¿Qué pasa? La camioneta la pueden vender Y se la repartenes un billón Para cada uno Yo creo que ya la vendió No, no está vendida Si está ahí la camioneta Ya Vende la camioneta Él me da la plata A la camioneta Señora Y yo le entrego la casa Y con esa plata a la camioneta Yo pago el flete para el sur Claro 600 mil pesos Usted va a dar por la camioneta Pero con eso se va al sur Dijo ella Claro Yo se los doy No tengo ningún problema Listo Vamos Para citar Vamos a citar A que firmen Una escritura De cesión de derechos De liquidación De la sociedad conyugal Esa escritura De liquidación De la sociedad conyugal Va a establecer Que existen dos propiedades En esta sociedad conyugal Un terreno en Chillán Y un terreno En San Bernardo Don Juan Renuncia a los derechos Que le pueden corresponder Como socio De la sociedad conyugal Del terreno De Chillán Quedando por tanto Doña Olga Dueña 100% Del terreno en Chillán Y doña Olga A su vez Renuncia de los derechos Que le pudieran corresponder En la propiedad En San Bernardo Y quedando por tanto Don Juan Dueño de 100% De la propiedad En San Bernardo Se compromete Doña Olga A hacer entrega De la casa de San Bernardo En 60 días Y don Juan Se compromete además A vender La camioneta Y pasarle El 50% De lo que se obtenga A doña Olga Ya pero la plata Que le pasa Antes que firme No Cuando se firma Así se entrega Contra firma Uno firma Y la entregan Porque no vaya a hacer Cosa que a usted No sé Se le olvide Que le entregamos El dinero Y después no vaya a firmar Cosa que a veces Ocurre en esta vida Establecía la forma Serán comunicados Con ustedes Se comunicará Nuestra producción Con ustedes Y a 15 días De haberles avisado No concurre O alguna de las partes A firmar Nosotros asesoraremos A la otra Para iniciar Las cuestiones judiciales En el tribunal Recuerde que si usted No firma O no realiza O no cumple Con lo comprometido Nosotros le va a indicar A don Juan Cómo iniciar El trámite de liquidación De la sociedad conyugal Frente a los tribunales De justicia Y con eso Van a estar obligados Finalmente a vender Tanto el terreno De Chillán Como la casa Para entregarles El 50% A cada uno Y con esto Cerramos la sesión Mediante redes sociales Me acaba de llegar La siguiente pregunta ¿Cuándo debo llevar A mi hijo O hija Al doctor? Pues los especialistas De clínica indisa No responden Esto depende mucho De la edad Los niños muy pequeñitos Menores de 3 meses Pueden tener Muy pocos síntomas Un menor de 3 meses Si solo tiene tos O solo tiene fiebre O tiene mínimos síntomas Respira un poquito agitado O rechaza la alimentación Debe ser llevado A un centro asistencial Porque podría tener Algo más grave Con pocos síntomas Pero si es un niño Más grande Debemos esperar Que tenga Dificultad respiratoria Tos con mucha flema Hundimiento de las costillas A veces cuando los niños Están con dificultad respiratoria Las alitas de la nariz Se movilizan En esos casos O si se pone Un poquitito morado Alrededor de los labios Eso significa Que ese niño Está más complicado Y a cualquier edad Debe ser llevado A un centro asistencial ¿Quieres contar tu historia Aquí en nuestro estudio De Carmen Gloria Tu servicio Tu vecino por ejemplo Escucha la música Muy fuerte Tiene el mal de diógenes O se involucra En tus conflictos familiares Si tu vecino Se ha transformado En un problema Comunícate con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!